Si tú sientes igual pasirle y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que están llenos de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan La iglesia se alegra, todos cantan y lloran Las almas se elevan, se asusta el infierno Se aleja el mar Siente el gringo de atrás Los ángeles vuelan, confía hermano Y que ha llegado la hora Y que ha llegado la hora, la hora que Dios te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Rayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Rayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y que el mismo Dios está aquí Y su canta sirva fácil y no sabes qué es Es un manuel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si vuelan los ángeles en este lugar En medio de todos y sobre el altar Rayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó que pasó, yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí.